La operatividad policial en las últimas horas ha dejado buenos resultados. Tres sujetos perfilados por la PNC como miembros de pandillas fueron capturados en el sector de la colonia El Pedregal de Usulután, a quienes se les incautó tres armas de fuego. Se tenía aproximadamente un mes de estar investigando a estos sujetos y pues había información de dónde ellos estaban escondiendo, en una casa de destroyer. Y ayer que fue avisado el sistema de emergencia 911, van las patrullas y logran encontrar a estos sujetos. Los detenidos han sido identificados como Emerson Alexander Benavides Flores, de 18 años de edad, Adalberto de Jesús Martínez, nieto de 20, y Manuel Parada, de 19. Estos últimos dos ya tenían órdenes de captura vigente. Dos de ellos tienen órdenes judiciales vigentes, por lo cual ya se les leyeron también estando en la Bartolina, por los delitos de homicidio agravado y organizaciones terroristas. Según el reporte policial, los hechos de homicidios por los que serán procesados dos de los detenidos fueron cometidos en el cacerío Jocote Dulce del municipio de Osatlán y la colonia Santa Clara de Usulután el pasado mes de noviembre del 2015. Este es un reporte de Televisión Usuluteca, Arnold Andrade, Telenoticias 21.